Saludos mis amigos, toca Hacerle un poquito de ché Toca alimentar Carnívoros Tengo ya un poquito de pollo Hoy vamos a acabarnos esto porque ya tiene Unos cuantos días También puso a descongelar un poco de conejo Que les encanta De verdad, a los carnívoros No saben como les encanta El conejo Es que este cuchillo ya No sirve Vamos a picar tantito Alimentar Hoy está del asco el clima Yo creo que ni siquiera va a llover Pero está bien nublado Pero podemos aprovechar para hacer varias cosas De exterior Ahorita que no está tan fuerte el sol Pero si quiero dejar alimentados reptiles Antes de ponerme a hacer cualquier cosa Necesito también comenzar a checar Cuál es el carácter que tienen ahorita Los tegus Necesito volverlos a juntar De poco a poco Para ver si ya no hay agresión Y a meterlos a todo en su terrario Porque estamos a un mes Más o menos De que ya vuelvan a su bruma Que vuelvan a dormir Recuerden que esta especie de reptil Los tegus Duermen durante seis meses Así que ahorita es importante Darles una muy buena dieta Que agarren un muy buen peso Hay que estar checando la cola Que la cola esté gordita Esas son las reservas de grasa Que ellos corporalmente se vean bien No se vean flacos ni nada Pero si es necesario el checar Si ya los puedo volver a meter Para que ya no haya peleas Para que cuando entren en bruma Todos estén en paz Ahorita tenemos por acá Al buen ajo Los ando Turnando una semana Uno en el terrario Y los otros Se quedan acá afuera En las tinas También me urge Porque estas tinas Se ocupan mucho Para sacar al sol A los Por ejemplo Berserker A las iguanas Incluso ellos mismos Pero el estar moviendo Imagínense Estar metiendo Y sacando estas tinas Diario Realmente es Es bastante pesadito Entonces pues si urge Ver si ya pueden estar En su terrario Para tener estas tinas Allá afuera ¿Qué se pasa? Vamos a sacar esto muchacho Vamos a ver Qué actitud trae Agresiva Agresivo Ven Ven Ragnar Venta mi gancho ¿Cómo está Ragnar? ¿Eh? ¿Cómo está Ragnar? Tenías ganas de salir ¿Me vayas a morder? Quiero acariciar Eso Qué bonito Ragnar Ay Solo querías venir A saludarnos Anden muda Este muchachito A ver si luego Le damos también Un baño En agua tibia Para quitarle Toda esta muda Ven acá En sus patas Cola Entonces si vamos a Ahorita no sé cuándo Vaya a volver a salir El sol Ha estado muy nublado Muy feo Él Es muy complicado El sacarlo Se pone muy agresivo Pero podríamos Calentar un poquito De agua Y darle el baño Aquí adentro Y ayudarle A quitarle Toda esta muda Principalmente aquí En sus espinas dorsales Que es donde más Se les Se les guardan Estas Estas mudas No me vayas a morder A ver Entonces hay que ayudarle A quitar Todo Todo esto Y todo eso Sale únicamente Con agüita Digo así También sale Pero Para no lastimarlo Lo mejor Lo ideal es Dejarlo remojando En agua ¿Verdad? Hoy está muy tranquilo Ya se va a meter Yo creo A ver si ahorita Le traemos un platanito Para premiarlo Hoy te estás portando Muy bien Muy muy bien Gracias Gracias Por portarte También bonito Parece ser Que ya le bajó Su carácter Qué bonito Vamos a premiar A este muchachito Ten Ragnar No más tranquilo Tranqui Tranqui Eso No Ay Ragnar Bueno No me gusta Que se los come En el suelo Pero pues ya Él mismo lo tiró Ya que podemos hacer Pero es curioso ¿No? El ver cómo Cambia completamente Su carácter Desconozco A qué se deba Mira Ragnar Desconozco A qué se deba Digo Creo que todos Suponemos lo mismo Que probablemente Él haya estado En su temporada De apareamiento Y por eso Él había agarrado Ese carácter Tan agresivo Pero no me confío La verdad No me confío Ahorita está tranquilo Pero sí Prefiero estar Al pendiente Para que no vaya A ocurrir Ningún accidente Mira Ragnar Mira Mira aquí está Tu plátano Ragnar Mira Ragnar Ragnar Ven Oye Se le queda viendo Allá A los A los otros Terrarios Ven Ragnar Ven Tu plátano Ándale Mira ¿No quieres? ¿No quieres? ¿No quieres? ¿No? Bueno Ahí se lo dejamos Y al ratito Que se lo coma Se lo voy a meter Pero parece ser Que ya nos quiere Otra vez Esto muchachito Es curioso ¿No? El tratar de comprender El comportamiento De algunos reptiles Siendo animales Que pues no expresan Mucho No hacen muchos sonidos No tienen Expresiones Como tal Como por ejemplo Un caballo Que tú lo ves Que si echa las orejas Para atrás Quiere decir Que está enojado Si trae las orejas Para adelante Está alerta O sea Hay ciertos señales Con los Los perros Sabes Cuando están enojados Pero con los reptiles Si tienes que Comprender Todo el lenguaje corporal ¿Qué pasa? Nos acerca Pero como que nos quiere Nos quiere morder Pero no sé Ya no como antes Sino como que se acerca A ver qué onda Entonces si tienes que comprender El lenguaje corporal Completo del animal Para saber Que Pues qué va a hacer Intentar Intentar adivinar Qué es lo que va a hacer No puedes Decir así Si es cierta Qué va a ser Yo lo puedo acariciar Ahorita Y digo Lo vieron Puedo acariciar Y puede estar bien Y de la nada Puede saltar Y darme una mordida En el brazo Son bastante Interesantes Los reptiles Así que hay que pasar Mucho tiempo con ellos Para entender A nuestros A nuestras mascotas Para entender Su carácter Y poder Intentar predecir Un poquito De Qué es lo que va a hacer O cómo va a actuar Bien Ya no nos pela Como antes Antes a donde fuéramos Nos correteaba Para venir a mordernos Ahorita yo no Ragnar Ven Ven Ahorita viene Pero En son de paz ¿Vienes en son de paz O a morder? No Viene en son de paz Miren Sí Viene muy tranquilo Qué bueno ¿Qué te pasó? ¿Esto es popó? Sí Esto es popó No te bañamos A ver Creo que ya no sigue Como antes Recuerdan que antes Nos seguía Así en ese plan O sea En buena onda Creo que otra vez Lo está haciendo Ven Ven Ragnar Ven No vayas a tirar Las lámparas A ver Vamos a Como antes Sí miren Ven Ay qué buena onda Volviste a hacer El mismo De antes Amigo Y eso Es muy bueno Qué bueno Me alegra Que vuelvas a ser Tan tranquilo Como antes Hasta agarra Hasta agarra La misma postura Antes que levante El cuerpo Lo despega Del piso Para que Lo rasquemos Ya no lo hacía Ya únicamente Él venía a morder Qué bueno Amigo Qué bueno Eso me gusta Bien hecho Chiquita De verdad Que yo pensé Que iba a ser Como por ejemplo El caso de Locio De Berserker Que ya no iba a cambiar Su carácter Que ya iba a ser así Siempre agresivo Es que si es Es extraño Porque siempre que vengo Se avientan los cristales Solamente conmigo Incluso Yahvé me dijo Es que si trae algo Contra ti Porque Yahvé Le limpia Le da de comer Le echa su agua Y todo Y él nunca se le ha aventado O sea El problema Era contra mí Aquí por ejemplo Con Berserker Le acabo de dar De comer también Y se acerca Y todo Pero Ya que está lleno Mírenla Se vuelve a ser La misma Baranita Enojona Temperamental Todavía tienes hambre Ayer les eché de comer Hoy les volví a echar de comer Para que ya se acabe ese pollo Y Puede ser que todavía tiene hambre Si no ahorita Le volvemos a echar Pero Muy nerviosa Tranquila Tranquila Luego le voy a soltar coletazos Por eso la seguimos teniendo Con periódico Para que No nos vea Y no se estrese Pues parece ser que simplemente Era temporal Volvimos a tener al Ragnar De siempre Vente Ragnar Ya métete Que tenemos que seguir trabajando Y vamos a ir a ver A los cocodrilos Vente Adentro Eso Vente Adentro Ándale Adentro Métase Métase Métete Ándale Ándale Eso Vean que inteligente Que inteligencia De esta iguana De esta iguana Bien se pudo haber quedado ahí Parada Viéndome Y no Hace caso Muy bien Chiquito Muy bien Muy bien Adentro Adentro Ándale Aquí las pruebas de La inteligencia Que tienen estos animales Es increíble Esto es de lo que les hablaba Miren Ya está adentro Y continúa Miren Se continúa aventando Hacia el cristal Ahí está tranquilo Pero nos sigue persiguiendo Nada más tranquilo Ya no nos suelta la mordida Bueno Ya sabemos que simplemente fue Un ratito ¿Verdad? De mal genio Los borrellitos Ya se acabaron Su grano Su alfalfa Ahora ¿Qué pasa amigo? ¿Estás bien? ¿Estás bien chiquito? Como que no me gustó mucho Esta alfalfa que compramos Viene como con mucho Como que venía muy húmeda La empacaron muy húmeda De hecho Ni siquiera se la comieron Toda ¿Ya vieron? Voy a quitarles esto Que no se comieron Normalmente dejan limpio El El comedero de alfalfa Cuando se trata de alfalfa Dejan limpio Pero Me parece que está Viene con algo que le llaman Chaponeo Que es como pasto No solamente es alfalfa Tiene pasto Pero No me gustó Nada, nada Están pesadas No se creen buen peso Vienen muy bien empacadas Pero Si vienen húmedas No es bueno No se creen Híjole, no sé qué tan prudente sea sacar a los caballos Se ve que se viene el agua Ojalá, pero a ver si me da chance de sacarlos y limpiarles rápido ¡Chimuelo! ¡Ven Chimuelo! ¡Vente! ¿No tienes hambre? ¡Vente! 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 ¡Ándale, guardo! ¿No tienes hambre o qué? Mira Les traje también rata para variarles un poquito el alimento Pasa rosco, tranquilo Espera, espera Bueno No está Ya no? Bueno Vale Vale Espato 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 Tiene mucha hambre el chumuelito, ahí sigue con el pollo, va a seguir lleno de la última vez. Así es el tema de la alimentación con los reptiles, a veces tienen todo el hambre del mundo, se quieren comer hasta las piedras, las pinzas, todo, y a veces pues siguen llenos, entonces solo dos piecitos más y con eso quedan. Toca ir por botes de verdura para las gallinas, sirve que hacemos tiempo en lo que se descongela un conejote que compramos para Lilith y vemos si se van las nubes, yo preferiría que lloviera, si no llueve pues nos va a dar chance de que limpiemos caballerizas, la verdad ya no quise sacar a los caballos porque empezó a tronar el cielo bien, bien cañón y ya había empezado a chispear pero ahorita ya se quitó, entonces me quiero esperar si se van las nubes y hacemos limpieza, si no, pues mínimo que me dé chance de hacer más cosas. ¡Vente! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡So! Ya que vamos a dar de comer a las codornices, de una vez aprovecho para hacer la limpieza de sus cartones, porque están bien llenos de popó. Ahora sí, desde ayer dejé el conejo descongelando, ya está a muy buena temperatura, ahora sí vamos a alimentar a Lilith. Ya tenía hambre, está chiquita. Amigos, muchas gracias por ver este video, nos vemos para la próxima, muchísimas gracias por su apoyo, los quiero. ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!